¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En qué te inspiras tú para hacer tus canciones? Dígale, pues ¿en qué me inspiro? Son diferentes cosas, ¿no? O sea, muchas veces buscamos mujeres por lo común. O a veces, pues no sé, puedes ser en la familia, en cosas en política. Un millón de cosas te puedes inspirar, ¿no? ¿Por qué decidiste o elegiste el género del atroz? Ah, qué buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué lo elegí? No es lo elegí, lo que pasa es que me gusta, ¿no? O sea, como que siento que es un canto que no se está globalizando, que no se vende. Y sobre todo es un canto que expresa lo que uno siente, ¿no? Y precisamente por eso hago esto. Ok, bueno, nos comentaste que tu disco ya se está vendiendo y eso, ¿pero en dónde lo podemos encontrar específicamente? Pues mira, en todos los lugares donde Toco lo llevo para ver si se puede vender. Y todos los sábados toco un café. Están en la esquina de venta de Bonita y con Diarrero y ahí también lo venden, en el café. Ok, y ahí no vas a hacer tus próximas presentaciones solamente ahí o vas a estar en otros lugares. Bueno, ahorita estoy, este, y no vas a hacer nuestra presentación, probablemente creo que en el show, ¿no? En el canal sabe que van a quedar por allá. Y pues hoy también los sábados ahí en el café que te convirtió y no sé, tal vez no haría el distrito en el día de estos. ¿Tienes alguna página de internet donde te podamos contactar? Sí, le doy es www.jfmergia.com y de ahí pues tengo un montón de cosas, tú puedes bajar el pteret y el de tus videos también, ahí es la página. Ok, bueno, pues te agradecemos que nos hayas concedido esta entrevista y a ver, cuando nos visitas por allá por estudio de covar, te invitaremos y para que nos vayas a contar un poquito más acerca de lo que tú haces. Ok, muchas gracias y por ahí está bien. Ok, muchas gracias.